Nuestro negocio consiste principalmente en la atención a nuestros clientes para sus necesidades en el mundo de la belleza, en términos más generales. Damos servicio a casi 300.000 clientes en las zonas en las que operamos. El salto a internet lo dimos en el año 2014, entendiendo por internet lo que sería nuestra tienda online. En online estamos hablando de un 25% el cliente masculino y un 75% el cliente femenino. Y en online estamos hablando de que el grueso de nuestra venta es básicamente femenino. Decidimos migrar el ERP a la nube fundamentalmente por estos dos conceptos de seguridad y de calidad de la información. Elegimos Athens por su currículum y porque ya trabajábamos con ellos y entendíamos que era un buen partner para conseguir el objetivo que perseguíamos con la migración, en este caso a la nube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!